Hola, bienvenido al taller de clasificación y contabilización. El tema que veremos hoy es caja y arqueo de caja. ¿Qué es la caja? La caja representa el dinero en efectivo o en cheque que cuenta la empresa y que está disponible en forma inmediata. Los ingresos que generalmente ingresan a caja son los siguientes. Recaudo por venta de contado, recaudo por abonos en venta, anticipos recibidos, recaudo por otros conceptos como aportes de socios, reintegro, etc. Naturaleza de la cuenta de caja. Se debita por las entradas de dinero en efectivo o en cheque por cualquier tipo de concepto. Se acredita por las consignaciones en cuentas de ahorro, corrientes o pagos realizados en efectivo. ¿Qué es la caja menor? Es un fondo interno de la empresa creado para pagos de menor cuantía y que no se justifica la elaboración de un cheque. La caja menor se debita por el valor en la creación de esa caja menor. Se acredita por la cancelación de la caja menor o la reducción de la base. Los registros contables en la caja menor serían los siguientes. Primero, la apertura del fondo. Girando cheque para la apertura. Contabilizando de la siguiente manera. Un débito a la caja menor y un crédito al banco. Segundo, disminución del fondo de la caja menor. Cuando se ve que hay demasiado dinero en la base, se realiza una disminución. La contabilización sería crédito a la caja menor y un débito a los bancos o caja general. Tercero, aumento de la caja menor. Cuando se ve que hay que aumentar la caja menor, se realiza un aumento quedando la siguiente contabilización. Débito a la caja menor, crédito a los bancos. Y por último, la cancelación del fondo. Cuando se decide no tener más la caja menor, se decide cancelarla. La contabilización sería crédito a la caja menor, débito a la caja general o a bancos. ¿Qué es arqueo de caja? Es un procedimiento que se realiza cada cierto tiempo para verificar si la existencia en caja es acorde con las transacciones de la empresa. Gracias. 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 Gracias.